Gracias a Template Video Image, podrás presentar tus productos y servicios a tus clientes con un solo clic. Tus vídeos de empresa con producción profesional y calidad Full HD desde 35 euros y en 24 horas. Incluyendo además, música de librería, textos en pantalla, animación del logotipo, postproducción de alto nivel y opcionalmente con locución profesional. Template Video Image es un producto exclusivo de AVER Audiovisual. AVER Audiovisual, comunicación de calidad al alcance de todas las empresas.